Hola, mi nombre es José Restrepo, soy actor colombiano y les mando un saludo muy especial a Franklin Mano y a todos sus seguidores y en general a todo Brasil y les agradezco muchísimo por la buena energía y les cuento que estoy muy feliz por haber participado en proyectos como Romina Poderosa y Luz Iniciados porque son proyectos que han viajado mucho y los han podido ver en diferentes partes del mundo y eso me pone muy feliz pues que los proyectos en los que uno está puedan viajar a los diferentes rincones del planeta. Es muy gratificante y me pone muy feliz y pues ahorita les cuento que estoy participando en unos proyectos que ojalá que cuando tengan su estreno en Colombia también puedan viajar. Ahorita especialmente empecé un proyecto que se llama Los Caídos, es un proyecto cinematográfico dirigido por la directora Livia Estela Gómez que es una directora muy buena colombiana y espero que próximamente lo puedan ver. Les mando un saludo muy especial y muchas gracias por la buena energía.